Señoría, si sostiene a ese tigre así, lo pierde. Este sujeto es un fraude. Es demasiado alto. El Hombre Araña no es un fraude. No puedo creer que diga eso. Atrás de ti. Eso es fuerza arácnida, amigos. ¿Creen que puedo falsear eso? De hecho, yo sí. ¿Y quién se supone que eres? El Hombre Araña. El verdadero. ¿El verdadero? Ni siquiera tienes el disfraz correcto. Estoy de luto por mi infinada imagen. Eso, amigos, es fuerza de araña. No acepten imitaciones. El Hombre Araña no es un gaúo nuevo. El Hombre Araña no es un gaúo nuevo. El Hombre Araña no es un gaúo nuevo. Gracias.